La jirafa Pancho es de los mamíferos más consentidos en el Centro Ecológico de Sonora y es considerado uno de los más longevos en México. Cuenta con 24 años. Como fecha de registro, tiene el 20 de marzo de 1997. No tengo los datos exactos del resto de las jirafas que están en los diferentes zoológicos e instituciones alrededor de México, pero en definitiva Pancho debe ser una de las jirafas más longevas que hay en el país porque tiene 24 años y normalmente hay registros de que máximo viven en cautiverio alrededor de unos 27 años, aunque hubo una jirafa en específico que marcó un récord de 30 años y fue una jirafa que vivió en un zoológico de Europa. Lo consideran un animal tranquilo. Pancho consume más de 10 kilos de comida al día, entre alimento concentrado, alfalfa, frutas y hortalizas. La cebolla es una de sus preferidas. Que son alrededor de unos 15 kilos de alimento, entre lechuga, zanahoria, manzana, cebolla. La cebolla es muy importante porque tiene una enzima que tiene las plantas de acacia de allá de África y es muy importante para la digestión de esta especie, por lo tanto se le suple de esa manera, dándoselo a través de la cebolla y aparte le gusta mucho el sabor de la cebolla. Pancho mide 4 metros y medio con un peso cercano de 750 kilos. Es de las especies de estatura baja y aun cuando la pandemia ha obligado a mantener cerrada el área del ecozafari donde permanece, de lejos se le observa con su pronunciado cuello, a la espera de que viva muchos años más. Con imágenes de Marco Antonio Palafo, Sinti Limón, Entre Todos, Telemax.